Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a empezar este nuevo encuentro que se tenía que haber llevado a cabo hace unos días o hace unas semanas, pero que bueno, por los avatares de la vida, pues no ha podido ser y lo hemos ido retrasando, retrasando y quiero decirles que es la primera vez que nosotros en mayo ya teníamos preparada toda la programación del invierno, los tres encuentros, los días, los ponentes, los temas, todo, pero bueno, sigue prácticamente igual, pero ahora se nos han aglutinado un poco porque el lunes que viene volveremos a tener un encuentro, que será con Margarita García Carrera sobre el tema de la música, de manera que ya se los estoy recordando para que lo sepan que tenemos el encuentro. Luego tendremos en noviembre, seguramente, ya me ha dicho Alfonso que está prácticamente confirmado a través del WhatsApp y tal, y tendremos otro, que no sabemos si será el último lunes o el anterior. Y luego ya el premio al Merejil Loterrado el día 19 de diciembre, que este año lo vamos a hacer en el Teatro de Arimelia, que es un teatro pequeñito, a ver si el año pasado, que estuvimos en la institución ferial, tuvimos una entrada que no estaba mal, de autoridades, pero socios vinieron pocos. No sé, yo creo que el Darimelia espero que sea la cosa más concurrida, porque la verdad es que la copa que tomamos en la institución ferial nunca antes la habíamos tomado en ningún premio, porque allí nos dieron una copa magnífica. Que, por cierto, la pagó José Luis García Lomas, que todavía está viva, en los tres o cuatro días fue cuando falleció. Dar las gracias a los ponentes que tenemos aquí, que vamos a decirlo por sus nombres, Doña María Jesús Gualda Bueno, bienvenida, buenas noches, espero que pasen una buena noche aquí con nosotros, seguro que sí, estamos encantados de que estén con nosotros y nos acompañen. A Marcos Jesús Martínez Martínez, Marcos Linares, pedazo torero, que yo he visto una foto ya, hemos visto una foto hoy de verdad de corazón, con esa foto ya tienes bastante ganado. Luego ya hay que verte en la plaza, pero... Y don Lope Morales Arias, que lo tengo a mi derecha, que también hablará sobre la afición. Él, el toro, el torero y la afición. Es la tauromaquia genense, según el ponente nuestro, José Luis, que es el que protagoniza en el mundo del toro, ¿verdad? Y ese es el encuentro de esta noche. Una de las gracias decirles también que este señor que tengo a mi izquierda, José Luis Marín Güell, es el que ha preparado todo, prácticamente, que es un enamorado de ciertas cosas, entre ellas el aspecto taurino, que es un gran conocedor de todo el tema taurino, y el tema de la comunicación. Tiene un programa que hace entrevistas en Canal 7 y tiene su programa de entrevistador en Canal 7. O sea, y aquí en el foro lo fundamental es transmitir. O sea, que yo creo que hemos, últimamente hemos incorporado la Junta Directiva a una serie de personas. Ahí está Ana, que también es Antonio, que está por allí también. Y que nos están dando mucho juego y que él es el que va a llevar el peso absolutamente del encuesto, ¿de acuerdo? Así que José Luis, tienes la palabra y adelante. Pues muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a María Jesús Gualda, a Marco Linares y a López Morales por aceptar la invitación a venir a compartir esta noche con todos nosotros. Ahora que se ha terminado nuestra feria de San Lucas, nuestra larga feria de San Lucas, la última que pone el fin a la temporada taurina desde siempre. Y por dar un dato, hoy López se cumple en 35 años de la presentación de Enrique Ponce como noviero compilador en Jaén. O sea, un 23 de octubre, hace 35 años, estábamos hoy los jienenses en nuestra Plaza de Toros. Muchas gracias a los amigos del blog Jaén donde resido, que han tenido a bien también acercarse para luego divulgar este acto. A los miembros de las peñas taurinas de la provincia y de la capital, que también nos acompañan, al igual que a la sociedad propietaria de la Plaza de Toros de Jaén. Porque al fin y al cabo, muchos de los que hoy estamos aquí somos aficionados a la fiesta de los toros y si este encuentro de hoy, donde la tauromaquia es el hilo argumental, se lleva a cabo, es porque así lo ha decidido la directiva del Foro Jaén. Cuando a mí me lo plantearon, pues yo realmente no quería hablar de toros tan pronto, las cosas como son. Pero a mí me lo pidieron, me lo sugirieron y yo no me puedo negar y para mí era una responsabilidad. Pero también es una ilusión, que aquí hoy se hable de toros, de la manera en la que lo vamos a hacer. Estamos en la provincia que lidera el número mayor de festeos costaurinos de toda la temporada en Andalucía, la que mayor número de plazas permanentes tiene de toda Andalucía, la que más asociaciones legalmente constituidas tiene de toda Andalucía, que de eso también hablará López, pero es una de las provincias donde mayor número de ganadería hay. No es la que más de España, como a veces se dice y se cuenta, pero sí una de las que más. Y tenemos hoy a una ganadera que va a representar a todos esos ganaderos que habitan el campo bravo de Jaén. El toro convive con nosotros, nos da la bienvenida cuando cruzamos de Espeñaperro y nada más llegar a Santa Elena ya encontramos tres ganaderías o nos despide, según el camino que llevemos. También incluso hasta se ve desde el tren cuando pasamos por Vilches, que pocas provincias de Andalucía pueden presumir de viajar recorriendo precisamente el campo bravo. Pero es que aparte también tenemos toreros, torerazos como Marcos, que hoy está aquí con nosotros después de haber cumplido uno de sus sueños. Le quedan muchos más. Acaba de protagonizar uno de los dos acontecimientos de la feria. Se habla mucho de la despedida del cordobés, pero el otro acontecimiento y el otro cartel importante y el otro argumento era la alternativa de Marcos Linares. Cuando inicialmente iba a venir a este acto, como ha señalado Pablo, iba a ser el 9 de octubre, iba a venir como noviero con picadores. Hoy ya lo recibimos como matador de toros de alternativas. Enhorabuena, Marcos. Y vamos a hablar, en primer lugar, del toro. Lo hemos titulado este encuentro, los protagonistas de la fiesta, que son tres. El toro, que es el que da nombre al espectáculo, la fiesta de los toros. El torero, que es el que hace posible que nos emocionemos y el que hace posible que ocurra esa magia junto con el toro cuando vamos a la plaza. Y el aficionado, que es el que da sustento y soporte al espectáculo acudiendo al reclamo de un cartel de toros. María Jesús pertenece a una de esas ganaderías de Jaén. Y cuando digo de Jaén es como los autobuses, de Jaén-Jaén. ¿Por qué? Porque Jaén se caracteriza porque aquí hay ganaderos que son de fuera, son de Madrid, son de Sevilla. Hay muchos ganaderos tresumantes, hay muchos ganaderos modestos, pero también hay ganaderos de larga tradición, como es el caso de la casa que ella representa, que es el añadido. Como decía antes, ella viene ahí en representación de todos esos ganaderos de la provincia, pero también de los ganaderos de España, porque María Jesús es presidenta de la Asociación de Ganadería de Lidia, que es una de las cinco que existen en España. Muy buenas noches, María Jesús, bienvenida al foro Jaén de Opinión y Debate. Muchas gracias por atender una vez más a mi llamada. Y quiero que nos cuente, en vuestro caso, la labor que hacen los ganaderos, la labor que hacen los ganaderos de Jaén, los problemas a los que os enfrentáis. Me gustaría que hablara del mosquito, la famosa epidemia, que muchos no lo sabrán, que ahora mismo nos está afectando. Y sobre todo, ese orgullo y esa pasión que tenéis quienes creáis al toro de Lidia en la provincia de Jaén. Bueno, buenas noches. Lo primero, dar las gracias a este foro. Primero, por incluir el tema taurino en sus debates y segundo, por invitarme especialmente a José Luis. Muchas gracias. No sé, José Luis, si prefieres que tengamos una tertulia, porque me estás tocando temas que yo no pensaba tocar, porque es tanto y tan amplio como tú quieras. Yo me he preparado una serie de cositas, hablando de las ganaderías de aquí, de lo que hay en Jaén y en mi experiencia personal también. Pero si tú necesitas que yo hable de algo en concreto... Pues en ese sentido, si es verdad, nos lo hemos comentado, que María Jesús también representa ese turismo taurino que existe, ese turismo rural que va en auge, que va en alza y que precisamente también caracteriza a vuestra ganadería. Si te parece, María Jesús, vamos a empezar hablando de los ganaderos de Jaén y luego pasaremos a hablar del turismo taurino y de otros temas sobre la marcha. De acuerdo. Bueno, tú ya lo has indicado. Jaén es una de las cuatro provincias, diría yo, de mayor número de ganaderías y más taurinas de España, por el número de festejos y por el número de ganaderías, junto con Salamanca, Cádiz y Sevilla. Estamos a la par casi, casi. Ahora mismo activa, y teniendo en cuenta que hemos pasado una pandemia donde ha habido algunas que se han dado de baja, ahora mismo activa, hay 63 ganaderías en Jaén, ganaderías de Lidia, de las cuales 23 son de la asociación que yo represento, 21 de la unión, 10 de la agrupación, 7 de ganaderos de Lidia unido. O sea, de todo un poco. Como ha dicho él, somos familias, muchos de nosotros, familias oriundas de aquí y otras oriundas de otras regiones. Ha habido gente, ganaderos, que empezaron a hacer trasumancias, oriundos de las zonas de Teruel, de las zonas de Cuenca, de incluso Castilla-La Mancha, que empezaron a hacer trasumancias y han acabado ubicándose aquí. Hablo de ganaderías muy antiguas, de familias muy antiguas. Se distribuye fundamentalmente o nos ubicamos fundamentalmente en las zonas de Sierra Morena, los términos municipales de Andújar, de Baños de la Encina, de Vilches, las estribaciones de Sierra Morena también, alrededor de Linares, de Guarromán, la comarca del Condado entera, pero incluso hay ganaderías algunas en la zona de Campiña, incluso. Pero son estas zonas las que están donde nos ubicamos y hay muchas, como digo, hasta 63 ahora mismo en activo. Hemos llegado a ser casi 100. Ha habido época en que casi 100 ganaderías. Hay ganaderías históricas, ganaderías antiquísimas. Yo he sacado algunos datos porque de verdad merece la pena. Por ejemplo, hay una ganadería, la de Flores Albarrán, que se fundó en el siglo XVIII y la fundó don Gil de Flores. Y ganaderías que muchas de ellas todavía permanecen en propiedad de la misma familia, después de varias generaciones. Y otras que se han fundado con bastante antigüedad, no tanto ya como esta, pero sí, por ejemplo, don Jacinto Ortega, que ahora esa ganadería se ha vendido, pero hace muy poco. La fundó en el 1914, en el 1914. Valdemoro la creó don Bernardino Jiménez en el 27, Arauz de Roble en el 45, Julio Ciersa, mi abuelo, en el 51. Hablo de mi abuelo, no de los anteriores. Germán Germán en el 58, Mariano Sán en el 62, Apolinar en el 63, Jiménez Pacuán en el 71, Roque Jiménez en el 73. Es decir, ganadería, fíjese que estoy hablando ya de 50 años y muchos más. Familias que ancestralmente se han ubicado en Jaén y han criado toros en Jaén. Pero no solo vemos antigüedades distintas, también en Jaén hay mucha variedad de encastes y de procedencias de las ganaderías. Es decir, se crían toros de casi todos los encastes. Muchas de ellas de Domé, como ya sabemos que en general, en el mundo del toro, pero también de Núñez, por ejemplo, herederos de Gregorio Garzón y de Apolinar. La nava, que lo tiene mezclado con Domé y Osborne. Hay de Murube, mezclado con Núñez por los hermanos seguras, por ejemplo. Hay gamero cívico, por supuesto, Samuel Flores y muchos más con él. De Maribar y Barra, Sancho Dávila. De Santa Coloma estamos Flores Albarrán, Germán, Gervás, de aquella manera, pero está. Y nosotros, que tenemos todavía Coquilla, una punta de Coquilla. Veragua, lo de Jacinto Ortega. Algunos goterones todavía quedan de Saltillo, en Araúz de Roble, de Piri, en Collado, incluso de la Casta Gijola. Queda algo por ahí con lo de Mariano San. Es decir, Jaén es ganadería, ganadería, con mucha historia, con mucha diversidad y con, no sé, pues creo que con mucha solera, mucha solera. Hay ganadería, de las que he nombrado seguro que todos ustedes conocen, ganadería prestigiosa y que, bueno, que han sembrado de toros durante muchos, muchos años, pues tanto todo el territorio nacional y también Francia. Hemos lidiado mucho en Francia, en Portugal incluso, también. De eso tenemos que estar orgullosos porque tenemos un campo bravo, amplísimo y maravilloso, con unas ubicaciones, unos parajes preciosos porque quién no conoce la Sierra de Andúja, quién no conoce Sierra Morena, todo esto, y ahí están ubicadas nuestras ganaderías. Por lo tanto, las ubicaciones son preciosas y, ya digo, con una gran variedad de encartes. En cuanto a ganadería de Jaén, también me pidió José Luis que hablara de mi experiencia, de lo que es mi experiencia en la ganadería. Bueno, yo realmente soy una enamorada del toro, del toro como creo que es el animal más bello y más honorable que se cría en la naturaleza. Y, por supuesto, es derivado de eso, pues, de la fiesta nacional, lógicamente. Yo tuve la suerte, la gran suerte de nacer en una familia ganadera, una familia ganadera en la que yo soy quinta generación porque siempre hablo de mi abuelo, pero es que anteriormente a mi abuelo fue mi tatarabuelo, del cual no tenemos documentos de la ganadería, estamos hablando de 1800 o algo. Y después mi bisabuelo, José Bueno, que sí que tuvo una ganadería arreglada, ya controlada, vamos, de hecho todavía existe su hierro, porque ha pasado por varias manos, pero todavía existe. Mi bisabuelo la divide entre varios hijos, uno de ellos mi abuelo, Julio César, y fue del que la heredó mi madre y de mi madre pasa a mis hermanos. Y de mis hermanos estamos los cuatro juntos, somos cuatro hermanos, llevándola en conjunto los cuatro, hasta hace ya 22 años ya, en que mis hermanos quisieron retirarse, querían, bueno, y yo me quedé sola, no pude resistir el hecho de que la ganadería desapareciera, de que la perdiera la familia y me eché para adelante y me quedé yo sola. Pero, por supuesto, no olvido mis ancestros, pero fue mi abuelo, fue mi abuelo Julio César el que me enseñó todo, yo pasaba con él las primaveras en el añadío, el añadío la finca donde seguimos teniendo la ganadería, en Vilches, en la dehesa de Vilches, en las dehesas, y es con mi abuelo con el que yo disfrutaba de todo y fui aprendiendo todo, todo. Yo recuerdo los tentaderos con él, recuerdo estar sentada en el voladero, en el mismo voladero que hoy me siento, hoy me siento hacer mis tentaderos, donde yo le veía pues tomar notas, donde le veía, bueno, notas, cosas pues como por ejemplo mi abuelo tomaba notas con no utilizaba números, utilizaba letras. Yo hago lo mismo, casi inconscientemente, pero hago lo mismo que él. Yo recuerdo darle las instrucciones a los picadores, a grandes picadores, porque es una zona de grandes picadores, los Montiel, los Olmos, los Navarros, tener allí en esa arena a Curro Vázquez, a José Fuentes, a Palomo Linares, y yo estaba escuchándolo, cómo hablaba con ellos, cómo compartía con ellos eso, eso que es un tentadero. Y todo esto, pues claro, te va calando, te va calando inconscientemente y vas aprendiendo, vas aprendiendo. De manera que yo hago, yo lo comento eso muchas veces, que yo hoy día hago las cosas, yo creo que casi exactamente igual que las hacía mi abuelo. Yo no he cambiado un cercado, yo no he cambiado una puerta, yo no he cambiado el criterio, ni el concepto del tipo de ganado, por supuesto, ni el número de reses que tengo, prácticamente lo hago exactamente igual. De una forma muy tradicional, claro, pero igual. Porque pienso, primero lo enseñé, lo aprendí así, me lo enseñaron así, y segundo, me gusta, me gusta como es, y tercero, si una cosa funciona, ¿por qué la vas a cambiar? Así que, ya digo, lo aprendí todo con él y lo viví todo con él. Hubo un tiempo en que mi vida profesional me alejó un poco de Jaén, yo he vivido por temas, primero de estudiante y después profesionales, pues en Granada, en Huelva, en Córdoba, etcétera, pero nunca me desligué del campo Bravo, porque como digo, estuvimos llevando después, la ganadería que heredamos de nuestra madre, pues la llevamos entre los hermanos. Pero mira por dónde, el toro, el toro me ha devuelto a mi tierra, el toro yo viviendo en Córdoba desde muchos años, pues al quedarme yo sola con la ganadería, cuando mis hermanos se retiraron, pues yo a poco tiempo, al verte sola, pues vas tomando más conciencia de la situación y me di cuenta que, bueno, que eso había que coger al toro por los cuernos y echar toda la carne al asado. Y entonces, se me ocurrió, bueno, pues ahora contaré lo del tema del turismo, pero bueno, quería explotarla, quería llevarla muy a la mano y bueno, pues me trasladé y me fui a vivir a la finca, desde entonces estoy viviendo en la finca, vivo fija allí y ya digo, pues tuve que cambiar también mi trabajo, en fin, tuve un cambio grande en mi vida, todo por mantener la ganadería y por criar toros. Porque, no sé, me gustaría explicarles un poco, es difícil, difícil, pero quisiera trasladarles, transmitirles lo que se siente siendo ganadero, ganadero de bravo. Ya les digo que ser ganadero de bravo no es, ni siquiera tener una afición, es mucho más, es tener una vocación, por supuesto no es un negocio, en un negocio, pero ni siquiera una afición. Hay gente que dice, tu hobby, no, no, esto es mucho más que un hobby, esto es una vocación. Con un hobby o con una afición no se pasa mal, solo se disfruta, con esto se disfruta, pero también se sufre, aunque compensa de todas, todas. Vivir entre toros, como yo hago, pues salir al campo, recorrer los cercados, ver esas vacas madres, que cada una tiene su historia, cada una recuerda quién, cómo fue en el tentadero, quién fue su reata, quién era su reata, quién es su madre, recuerda el tentadero, qué torero la tentó, cómo fue, recuerda ese macho que tuvo, que le dieron la vuelta al ruedo en la plaza tal, cual. Yo he llegado a, no sé si esto contarlo, que es muy íntimo, pero para que puedan llegar a hacerme entender, yo he llegado a volver a mi casa, después de haber lidiado una novillada, y pararme delante de una vaca y contarle cómo había sido su hijo, de verdad, porque le habían dado la vuelta al ruedo, y justamente entrar, la número 18, fantástica, se llama la vaca, entrar y encontrármela, y allí en el carril, y pararme y decirle, mira, tu hijo le acaban de dar la vuelta al ruedo, que sabe para qué, emocionar, hasta ese punto, porque esto llega hasta ese punto, esos animales te llegan hasta así, ¿no? Es vivir eso, hay, yo qué sé, cantidad de anécdotas, vivencias, tal, que el campo te llena continuamente, te llena pero continuamente. El ser ganadero también es poder tener la oportunidad de ayudar con tus medios, de alguna forma, con tus vacas, con tus novillos, con tu casa, con tus pequeños consejos incluso de vida, a unos niños que quieren ser toreros, disfrutar y también sufrir de esa maravillosa ilusión de verlos crecer, de verlos cumplir un sueño, recientemente, con Marcos. Eso también, eso también es el ganadero. Es meterte en un buladero, en una plaza de tientas, echar una becerra, y ese día en que te sientes flotar, cuando se crea una magia entre los tres, y cuando digo los tres son el torero, la vaca y el ganadero, es cuando esa vaca enviste por derecho, cuando ese torero la entiende y te la enseña y la disfruta, eso es una maravilla. Y ya no digo nada cuando eso mismo te está pasando, o casi te está pasando, en una plaza de toros, estás en un callejón, se está lidiando tus reces, aunque sea una novillada, aunque sea una novillada, y miras de riojillo al palco y ves un pañuelo azul. Y no digo nada si lo venderás. No hay nada más en el mundo, no hay nada más en el mundo, no te cambiarías por nadie, por nadie, por nadie. De luego, en ese momento todo merece la pena, el mosquito y muchas más cosas. Luego hablamos del mosquito, si quieres. Porque también, también estoy diciendo lo que es maravilloso y lo que hace que te compense todo, pero también es verdad que hay cosas que te hacen duras, que te hacen sufrir, que te hacen hundirte entre papeles, papeles de horas y horas de despacho. Es estar en la cama y estar escuchando una pelea y estar asustado, porque se escuchan perfectamente las peleas en la acertada de los machos por la noche, y estar asustado y decir, cuando me levante, vamos a ver qué toro es el que lleva la cornada. Normalmente es mejor, normalmente. O sufrir los saneamientos. Los saneamientos, tenés que meter toda la ganadería en un vacunadero, con todas las bajas que hay de pitones, de parideras malas, de patas rotas, y luego encima que te salga algún positivo que normalmente siempre se acierta con los animales más fundamentales de una ganadería, animales que se han estado seleccionando durante años. Eso es terrible. Ver morir un gran semental, por ejemplo, herido en una pelea, o de vieja una vaca, esa vaca que te ha dado tanto, que te ha dado tanto, eso da muchísima pena. Hay que entender que ver morir un toro en la plaza, morir vistiendo, muerto por un torero, y que se le corten las orejas, eso es un orgullo, es un orgullo. Pero ver morir una vaca vieja que te ha dado toda su vida, eso es muy triste. A mí me resulta tristísimo. Ese tipo de cosas también las sufrimos, o también cuando no te salen bien las cosas. Y bueno, pues tienes que... Estamos manejando genética. Por muy buen ganadero que sea, y no hablo por mí, la genética te da muchas insatisfacciones, muchas veces te equivocas, muchas veces aquello no funciona, y a veces, pues porque no te está funcionando, porque no te están envistiendo, a veces también nos encontramos con eso, y perdón a los toreros, pero a veces a nuestros animales, pues ese día el torero no lo entiende, no sé, y aquello no funciona, y eso es duro, es duro, porque además os escuchamos unas críticas despiadadas de espectadores, yo no voy a decir aficionados, porque no lo son, pero también todo eso es duro, todo eso es duro. Y si hablamos ya de... ¿para qué hablar ya de economía, del tema económico? Pero sí, les tengo que hablar un poquito, un poquito, también porque creo que es importante. Ya le he dicho que los ganaderos, de verdad, lo somos por vocación, de verdad, pero todos, no todos, no creo que haya un 10%, no creo que haya un 10% de ganadería en España que sean rentables, de verdad, ¿eh? Y esas rentables, esas grandes, esas rentables, que todo el mundo pensaba en ellas, si la inversión que tienen hecha en esa ganadería la trasladaran a otro sector industrial o empresarial, seguro que sería muchísimo más rentable. Es decir, hasta esos grandes, que pueden obtener algún beneficio, hasta esos lo hacen por pura vocación. Todos lo hacemos por vocación, esto no es... Criar un toro se ha convertido hoy día en casi un artículo de lujo, ¿eh? Los precios de producción son muy, muy, muy elevados, que casi no se cubren con los precios de venta, casi nunca, casi nunca. Algunos sí, pero pocas. Estamos sufriendo igual que todos, pues todo, la inflación nos está afectando, nos está afectando los precios de las materias primas. Es un mercado muy volátil, además, porque dependemos del clima, dependemos incluso de la afición, de unos gustos caprichosos de la afición, que unas veces les da por ir a las plazas, otras veces no, y todo eso nos afecta directamente. Ya digo, un mercado muy volátil, ¿eh? Complicado, complicado. Y precisamente por todo esto, y porque es lógico que tengamos una diversificación de nuestros recursos en nuestras ganaderías, nuestro sector, para rentabilizarla, como estoy diciendo, nuestras explotaciones, pues además de la bravura, que es de todo lo que estoy hablando hasta ahora, y es lo más importante, por supuesto, pero además de la bravura, también ofrecemos otros productos que se derivan de ella. Y voy a decir, por ejemplo, la carne de lidia, una carne totalmente, con unas características bromatológicas y gastronómicas excepcionales. Estamos intentando ponerla en valor, a partir de, hay una federación, se llama Fe de Lidia, posiblemente no la conozcan, la hemos hecho entre las cinco asociaciones de criadores de toros, criamos raza autóctona pura lidia. Y estamos intentando poner en valor esa carne, porque es muy buena, es extraordinaria, es única, la tenemos solo aquí, y además, bueno, pues también es una fuente de ingresos que puede ser importante para nosotros, tan importante como que en plena pandemia ha sido la única que hemos tenido, aunque es muy reducida, pero sí. Otra de las columnas que en las que se soporta nuestra economía ahora cada vez más es el turismo taurino. Y después hablaré un poco más de eso, pero el turismo, solo tengo que decir una cosa, el toro es uno de los emblemas por los que se nos conoce en todo el mundo a España. Yo siempre digo, el flamenco, la paella y el toro, eso es por lo que nos conoce todo el mundo, queramos o no. Eso es algo importante, tenemos un valor turístico enorme que tenemos que conseguir explotar mucho más, mucho más. Y ahora espero que en este futuro próximo haya otra columna más, sería una cuarta columna, una fuente de ingresos que podrían ser nuestras, mayoritariamente las fincas que tenemos son arboledas, son pastos naturales, son terrenos naturales totalmente, además incluso casi toda ubicada en la dehesa, ecosistemas protegidos, etcétera, que son emisores de oxígeno, de oxígeno y sumideros de carbono. Entonces, como saben, la legislación va por ahí, se está obligando ya a empresas, a grandes empresas que emiten mucho CO2 a comprar, a la compra de bonos de reductores de emisión, de CO2. Eso se está haciendo ya con algunos terrenos forestales y estamos muy esperanzados en que nuestros terrenos, las ganaderías, las fincas donde tenemos estas ganaderías, también puedan aportar esto, otra fuente de ingresos que además realmente así son, son emisores de CO2, no todo lo contrario. En mi caso, esta diversificación de recursos para poder mantener mi ganadería, pues la enfoqué de la siguiente forma. Cuando me quedé sola, yo, bueno, aparte de que mi afición al toro, no afición, mi vocación al toro, tengo una afición, me gusta mucho la arquitectura, me encanta donde estoy, y también la decoración y todo esto, y teníamos allí una serie de edificios, de viviendas, que antes se utilizaban mucho más, claro, y que ahora se estaban casi en desuso, viviendas hechas de forma artesanal, con materiales de la zona, de piedra, tal y cual, y que no se usaban, como digo, justo dentro de la propia ganadería, rodeadas de corrales, de plazas de tientas, todo eso, y se me ocurrió, pues, hacer de eso una, mediante una rehabilitación respetuosa, absolutamente, no se ha construido nada nuevo, pero todo se ha rehabilitado, hacer un pequeño hotel rural, de estos hoteles que llaman hotel buctique, hotel con encanto y tal, ocho habitaciones con absoluto confort, metimos todas las clases de, bueno, por supuesto, hay acondicionado, calefacción, wifi, del todo, y dar un servicio de hostelería, además de estas habitaciones, pues, tenemos servicios de restauración, tenemos zonas comunes, salones, con calefacción, con chimeneas, con tal, donde puedes desde la ventana estar viendo los corrales y tal, pero fundamentalmente lo que yo creo que nos diferencia y es nuestro acicártir, digamos, para, cuando la gente viene a nuestra casa con este motivo, es el toro, el toro es el engancho porque lo que yo intento, además de hacer un negocio, por supuesto, y mantener mi ganadería, no lo niego, pero también mucho, hacer llegar al aficionado y al que no lo es, al que tenga cierta curiosidad y la suficiente sensibilidad, hacerle llegar lo que es el día a día de una ganadería, de manera que las actividades que ofrecemos son lo que le llamamos, nosotros le llamamos visita a la ganadería y faena a las ganaderas, pero siempre es con muy poquita gente en todo terreno, va siempre precedida de una charla, yo le doy una charla a todo el mundo que sale al campo en mi casa, lo primero que hago es preguntar qué nivel de información tiene, de conocimiento, si son más aficionados, menos aficionados, porque lo que pretendo es dar información, siempre lo digo así, veraz, objetiva, de qué es el toro, cómo es el toro y para qué se cría el toro, estoy convencida de que hay una desinformación tremenda e incluso manipulada y que mucha gente que tiene opiniones o criterios basados en información, ya digo, no veraz, yo pretendo que, no quiero convencer a nadie de nada, lo que sí quiero es que tenga esa información real y que lo sepa cómo es el toro y para qué se cría y cómo se cría y que luego ya cada uno se aficione en lo que quiera, pero que no tenga un criterio basado en algo que es un engaño o que está una desinformación. Entonces, siempre va precedido de una charla donde le explicamos todo y después se sale al campo y qué se hace, pues, hacer las faenas reales, el día a día, se repasan los cercados, se echa de comer, un día hay que acrotalar un becerro, otro día hay que cerrar ganado, otro día hay un tentadero, otro día hay un herradero, lo que sea, lo hacen con nosotros. También ofrecemos hacer a caballo paseos por los cercados de donde está la madre, los sementales, a la vaquera, como hace un vaquero revisando el ganado también. Es decir, en una palabra, es el vivir el día a día, el día a día de la ganadería, el día a día real de la ganadería, que tengan esa experiencia. Yo sí que, por la experiencia que tenemos nosotros, llegan clientes a mi casa, tanto españoles como extranjeros, aficionados y no aficionados, etcétera, pero lo que sí me doy cuenta es que prácticamente todos se suelen ir impactados por lo que ven, por el principal motivo que es nuestra actividad, que es el toro, el toro y la belleza del toro en el campo. Para acabar, les quiero leer una frase de un amigo que me dijo una vez y que me encantó y se la voy a leer textualmente. Este amigo me dice que nadie vuelve igual después de visitar el campo bravo, porque allí hay verdad, personas reales, trabajos reales, historia y profundidad. Por mí, nada más, muchas gracias. Gracias.